Ricardo Morán estuvo presente en la Marcha del Orgullo, donde dio un discurso utilizando el lenguaje inclusivo, lo cual fue criticado por Rodríguez González en la última edición de Amor y Fuego. Hoy en día, al desfilar, todos nosotros le hemos dado una esperanza a muchísimas personas como nosotros, expresó Morán. En aquel momento, ahora el popular peluchín afirmó que el productor de TV está destruyendo el lenguaje y que esa no es una forma de inclusión, sino una taradez. La inclusión, la visibilización y todo visibilizar y todo esto, me encanta, pero la destrucción del lenguaje no es una forma de inclusión. Yo tampoco estoy de acuerdo contigo. Eso es taradez, simplemente, taradez. Tú no vas a estar nosotros para que todos nos sintamos que somos iguales. No, el idioma no se destruye para eso. El idioma no es necesario inventar un lenguaje. Quieren imponerlo. Eso no puede ser bajo ningún aspecto, de ninguna manera. Dijo Molesto Rodrigo.